Tiene que ir pegado en el teléfono. ¿Más? Ah, para allá. Sí. Ah, bueno, pero como hay wifi, entonces, bueno, sé. Pero aquí basta con que está todo bien. Ya. No sabes cuánto te quería, te lo demostré. Me viste llorar. Cuando terminamos. Te diste la vuelta y en ese momento me desconocí. Yo no fui tan malo, todavía no entiendo por qué te perdí.